¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no vamos a explotar nuestro creeper! ¡No puede ser! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, amigos, amigos, a un vídeo de Bebe Noob y Bebe Noobsy! ¡Hola, Bebe Noob! ¡Volaste, amigos! Estamos volando porque hoy vamos a estar construyendo un abache abajo de la casa de Bob Esponja. Aquí vive Bob Esponja, pero queremos construir un abache abajo de su cacha porque queremos investigar Cochach, que está siendo muy sospechosa Bob Esponja. Creo que anda muy maloso Bob Esponja, ¿verdad, Noobsy? ¡Sí! ¡Está estado maloso estos días! Sí, así que vamos a construir un abache. Vamos, amigos, a construir un abachecita. Por acá está la entrada. Mira, Noobsy, entra aquí. ¡Wow! ¡Ahí voy, ahí voy! A ver, deja, pongo unas linternas para que podamos iluminarnos. Así, perfecto. Mira, ándale. Se hizo la luz. Se hizo la luz. ¿Crees que esta bache sea suficientemente grande como para hacer nuestra bache de operaciones, Noobsy? Sí, yo creo que sí. Está perfecto el lugar. Está perfecto el lugar, amigos. Vamos a empezar a construir. Ok, Noobsy, tú empiezas a construir cosas de operaciones en este lado, esta parte de aquí. Y yo voy a construir acá nuestras camas en donde vamos a estar, pues, descansando mientras vemos qué está haciendo este Bob Esponja malocho. Ok, voy a empezar a construir... ¿Sí? ¿Lista? Sí, lista. ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Ok, voy a empezar a construir unas camitas. Una cama amarilla para Noobsy. Una cama amarilla para Bebe Noob. Noobsy lado izquierdo, Bebe Noob lado derecho. A ver... Ok, vamos a ponerle una distancia así, amigos, que se vea muy bonita. Y en medio vamos a ponerle un mueblecito que se vea poderoso, que se vea... Que... 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 A donde tengamos nuestro despertador para despertarnos y ver qué está haciendo Bob Esponja, amigos. No encuentro uno, no puede ser. Ah, creo que este puede ser bueno. Le vamos a poner un color amarillo porque el amarillo es de Bob Esponja. A ver... A ver, vamos a poner... Ahí está, amigos. Es muy temprano ahorita. Creo que Bob Esponja salió a hacer sus cangreburgues, amigos. Estará haciendo sus cangreburgues. Ok, ahora vamos a construir aquí un lugar donde podamos estar. Pues... No lo sé. ¿Qué podría poner? Unas decoraciones aquí, amigos. Ya lo sé. Voy a poner unas armaduras aquí al lado para que nos ayuden a enfrentarnos a este Bob Esponja maloso. A ver, ¿dónde está la armadura? Perfecto. Pongo esto aquí. Y... ¿Qué más necesito? Las armaduras, amigos. Listo. Ahora las armaduras. Noob si usa su pantaloncito y su casquito de diamantes, amigos. Y Bebe Noob usa su... Toda su armadura menos el casco de cuero, amigos. Porque si usa el casco Bebe Noob, o sea, yo no puedo ver, amigos. Porque mis ojos están muy grandotes. Muy arriba, amigos. No puede ser. Ok, vamos a poner el casco de Noobsy aquí. Y el pantalón, amigos. Muy bien, amigos. Ahora vamos a poner las armas. Noobsy siempre usa una espada de diamante, amigos. Sí, amigos. Una espada de diamante muy poderosa. Y Bebe Noob, una espada de madera porque a él no le gustan las de diamantes. O sea... Amiga, amigos. No puede ser. A ver, vamos a estar poniendo... Esto, amigos. Esto de aquí, el marco. Vamos a poner aquí otro marco. Y aquí ponemos la espada de Bebe Noob. Y aquí ponemos la espada de Noobsy. Perfecto. Ahora vamos a poner un cuadrito, amigos. Que ese cuadrito se vea poderoso. Que se vea muy bonito para decorar la pared, amigos. A ver. Listo. ¡Ay! No puede ser. Rompí la pared, amigos. Ok. Ahí está este Noech. Es este, amigos. Uy, no. Eso me va a dar pesadillas. Estos cuadros, amigos. Mira, Ham. Soy Picasso. No entiendo. Certo inculto. Ok. Ahí. Y... No, este no. Este no. No, no. Este. Todavía este está mejor. Perfecto. Uy, creo que quedan feos esos cuadros, amigos. Uy, ¿cómo va, Noobsy? Mira. Ya casi está. Ya casi está. Muy bien. Voy a salir a poner unas cámaras allá afuera para que podamos ver si Bob Esponja viene. Ok, Noobsy. Sí, ok. Así afuera de su casa. Para verlo cuando salga. Sí, sí, sí. Noobsy. Muy bien. Ok. Voy a poner este aquí, amigos. No lo podía poner, pero voy a poner... Uy. A ver. Pongo esto. Uy, perfecto. Ahí está, amigos. Ahí podemos ver cuando salga. Una buena estrategia, amigos. Ok. Ahora también algo que estaba penchando, amigos, era en que rompamos esto. Noobsy, mira. Podemos romper esto. Voy a ir rompiendo esto mientras tú decoras para que podamos ver mejor a Bob Esponja si en algún momento aparece por aquí. A ver. No, esto no, amigos. Esto de aquí. Aquí está la entrada, amigos. A ver, me voy a asomar un poco. No puede echar, no puede echar, me asomé. Creo que por aquí también se puede ver, amigos. Y van a decir, no, no puede echar. Bob Esponja te va a ver. No, amigos. Él no nos va a ver porque voy a utilizar un vidrio, amigos. Por aquí lo podemos ver si pasa. Ahí está, amigos. Podemos tener visión debajo de su cacha. Pero creo que no se ve nadie, amigos. Bob Esponja no está. No se encuentra. Ok, perfecto. Ahora vamos a poner... Uy, voy a poner... Voy a quitar las antorchas y voy a poner una lámpara, amigos. Y esta aquí arriba, amigos. Muy bien. Muy bien, Nupsi. Ya casi estamos terminando, ¿verdad, Nupsi? Sí, ya casi. Solo faltan los últimos arreglos, Bebenu. Los últimos arreglos. ¿En qué te ayuda, Nupsi? Hay que poner algo de decoración. Como una mesa para comer. Es verdad. Una mesa para... Uy, y una cochina nos falta. Bueno, haz la mesa y yo voy a hacer una cochina, ¿ok? Ok, ya pongo la mesa para comer. A ver... A ver, esto es una cochina, amigos. Y creo que sí, es una cochina. O no lo he hecho. A ver, vamos a ponerlo, amigos. No lo che, no lo che. Vamos a ponerlo aquí. Creo que sí es una cochina, amigos. Está perfecta. Aquí vamos a poder cocinar en este horno. Y ahora vamos a ponerle esto aquí, amigos. Para que aquí guardemos la comida, amigos. Porque si Bob Esponja no aparece, nos vamos a tardar en irnos a nuestra cancha. Así que tenemos que estar resistiendo, amigos, mucho tiempo. Ahora vamos a poner... ¿Cómo podría acompañar a la cochina, amigos? No lo che, no lo che. A ver, esto, amigos. Vamos a poner esto. Esto es amarillo, amigos. Ok. Lo ponemos aquí y listo. Ahí está la cochina, amigos. Ahora necesitamos un refrigerador. Un refrigerador lo ponemos aquí, amigos. Y ya estamos terminando de construir nuestra bacha, amigos. Muy bien, muy bien. Éxito. A ver, ahora vamos a poner unas escaleras, amigos. Unas escaleras para subir. Para que podamos apreciar la bacha desde arriba. Podamos salir, escapar. Dije apreciar, amigos. Ya nos hay blanco. Es que soy nuevo, amigos. No puedo echar. A ver, vamos a subir por aquí. Y ya subimos, amigos. Porque en algún momento se nos va a acabar el modo creativo. Y no puedo echar, no puedo echar. Uy, está muy bonita la bacha, amigos. No nos vayan dejando su grandísimo bebelike y comentar... Ay, todos vayan comentando su grandis... ¡Ah, ya no sé qué digo, amigos! Ya se nos quitó el modo creativo, Anupsi. ¡No, bebe tú! No puedo echar, amigos. Todos vayan comentando la palabra secreta que apareció en el video. Y también vayan dejando su bebelike. Porque vamos a enfrentarnos, creo, a ese bobe esponja. Si descubrimos algo malo de él, vamos a tener que enfrentarnos, amigos. Así que ahora es momento de investigación, ¿no, Nupchi? De investigación y de agarrar nuestras armas, bebe Nupchi. Pero no crees que antes... Si algo pasa. ¿Crees? Pero no crees que antes tendríamos que descansar. ¡No, bebe Nupchi! En la noche despierta, bobe esponja y sale. Es verdad, amigos. En la noche... ¡Ya es de noche! No me digas que es de noche. Ya es de noche, bebe Nupchi. A ver, a ver. ¡Ay! Aquí tengo mi espada de tanto que estuvimos decorando. Ya es de noche, amigos. Y también recuerden dejar su bebelike si les gustó la bacha que construimos abajo de la cacha de bobe esponja. Vean, aquí está. Este es el espacio de Nupchi. Y este es el espacio de bebe Nupchi. Azul y amarillo. El poder de la amistad, Nupchi. ¡Sí! ¡La amistad, bebe Nupchi! ¿Qué pachó? Es que da mal. Mira, este es tu lado azul. Y aquí está mi computadora. Y este es mi lado. Y aquí está la tuya. Es verdad, Nupchi. Somos Nups. No nos pusimos de acuerdo. No. Construimos al revés. Pero quedó bonito, Nupchi. Como que... Y cambiamos de lugar. Como voy a mi computadora. Hago un cruzo al otro lado con permiso, Nupchi. Y me voy del otro lado. ¡Hachamos una X! ¡Hachamos una X! Vamos a ir a investigar a la cacha de bobe esponja. ¡Es verdad, Nupchi! Tienes toda la razón. ¡Ya es de noche! Se nos hizo bien tarde, bebé Nup. Se nos hizo súper tarde, amigo. Vamos a tener que entrar. No, no me quiero mojar. Espera, Nupchi. Me sobró un bloque. ¡Ahí está! ¡No, Nupchi! ¡Sí caíste, Nupchi! ¡Mujé, bebé Nup! ¡Te mojaste todos los piecitos! ¡No, Nupchi! ¡Tengo frío! ¡Órale en su cabeza! ¡Órale en su cabeza! ¡No! ¿Cómo te mojas, Nupchi? A ver... Porque no salte bien. ¡Uy! Pero mira, no ha llegado bobe esponja. Ya es muy tarde, Nupchi. ¿Qué está pachando? ¡No! ¡Ya debe estar escondido, bebé Nup! Y no tiene nada. A ver, no tiene nada, Nupchi. Oye, a bobe esponja le quedó más bonita su cochina y todo. Mira, de acá abajo vemos nuestra base. Nosotros sí podemos ver estos bloques. Pero bobe esponja no puede ver a través de estos bloques. ¡Y nosotros la podemos ver! Sí, mira, ahí está mi escritorio. Ah, no, es el tuyo. Mira, Nupchi, aquí arriba. Hay algo. Hay unas escaleras que llevan a nada. A ver, vamos. Qué raro, qué extraño está esto. Ay, ay. ¿Cómo vamos a romper esto, Nupchi? Síguela, síguela pegando. Dale con la manita, dale, dale, no. Vamos, Nupchi, tú puedes, tú puedes. Dale en algún momento, se rompe. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, que lo rompemos con las manitas de unos babecitos muy bonitos. ¡Ahí va, ahí va! Ahí va, no, no. ¡Se rompió, se rompió! Se rompió, bebé, no. Se rompió. ¡No, Nupchi! ¡Ah! ¡Baba esponja, punto, echa, está aquí arriba y pega muy, mucho! ¡Cuidado, Nupchi! ¡Cuidado, Nupchi! ¡No, no, no, me lo he hecho! No puede echar, Nupchi, nos venció. ¡Está aquí arriba! Sí, vamos a darle, Nupchi. ¡Es fuerte! ¡Es muy poderoso! ¡Pégale, pégale, Nupchi! ¡Sí podemos contra él! ¡Toma maloso! ¡Toma maloso! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes tanto, tanto... ¿Todo eso? Tanta ketchup regada por todo el cuarto. ¡Toma maloso! ¡Pégale, Nupchi! ¿Qué estás haciendo, Nupchi? ¡No, no puede echar! ¡Está ahí en enlaces! ¿No puede echar? ¡Está listo! ¡Me mata, me mata! ¡Pare, pare, pare! ¡No puede echar, Nupchi! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, Nupchi! ¡Pájale tus poderes! ¡Ahí está me pegando! ¡Toma, Bob Esponja! ¡Te descubrimos maloso! ¡Te descubrimos! ¡Toma, te pego en tu cabeza cuadrada! ¡Toma, eres más amarillo que la mostaza! ¡Eres más amarillo que el limón! ¡No, el limón es verde! ¡No puede echar! ¡No, no puede echar! ¡Pégale, pégale, Nupchi! ¡Pégale, casi lo venchamos! ¡Toma, Bob Esponja! ¡Ya casi, ya casi! ¡Los cangreburgens no me gustan cuando eres maloso! ¡Pégale, pégale, Nupchi! ¡Ahí, ahí! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Lo vencimos, Nupchi! ¡Lo vencimos, Nupchi! ¡Sí! ¡Lo vencimos, amigos! Luego descubrimos que Bob Esponja sí era maloso. Ahora el misterio de que hicimos una bacha abajo de su cacha está resuelto, amigos. Y todo gracias a ustedes que dejaron su bebé like y vieron el video, amigos. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Nos vemos, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!